Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau, que les traigo un nuevo video, que esta vez es de Toca Life y hoy estoy con mi novio Kai. Me voy a ir, no lo quieres creer. Hasta hiciste que se me olvidara lo que iba a decir Kai, vente por acá. No quiero, me voy a ir, me voy a ir por el techo. Pero no te puedes ir por el techo. No puedo irme por el techo. No te puedes ir por el techo, lo que te quería decir es que el día de hoy tenemos un regalito que se me había olvidado recoger. Así que, ¿qué te parece si tú y yo vamos a recoger tu primer regalo juntos aquí en Toca Life? ¿Tiene dinero? No lo sé, a veces dan gatos, ropa, a veces otros accesorios. Si es un gato pelón, sí lo quiero. Por ejemplo, la vez pasada me dieron a este gato. Ese no es un gato pelón, así que no está bonito. Y mi otro gato está dormido ahí y con una tenemos este murciélago. Y ese murciélago va a ser mi nueva mascota en mi cuerpo. Vente a murciélago. Está durmiendo. No, mira, lo dejas aquí para que no se pierda. Yo me quería llevar a murciélago. Pero después, ¿sí? Pues la ventana otra vez. Después lo llevas a la escuela, o no sé. Vamos después. Así que, ¡vamos! Lo voy a ir para este tipo. Bueno, Kai, ven que ya hemos llegado aquí de donde están los regalos. Porque también es así. Brincuera. Ay, mira, aquí hay un amotito que yo ya lo tenía en casa, pero como se reinició el mundo. Se vino para acá otra vez. Da igual a ñu. Déjame ahí, déjame ahí. Mira, ven. Que te vienes para acá y le tienes que aplastar a ese botoncito de ahí. Sí, ahí. Y va a salir un regalito. A 50 mil regalos. ¿50 mil? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde agarro mis premios? Espérate, espérate, que ya no te regresan. Regalaron cosas. Son mías. No te las presto. Geniales. Son para los dos. Es como un jueguito. Adiós. Kai, que vuelvas. Ven, 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 ven. Mira, mira. Que también tenemos que ir al super a comprar más cosas. Porque las cosas que habíamos comprado se perdieron. Sí, pero no te voy a prestar ni cosas de gato. Dame mi jarra. Pero que también es mía. Es de los dos. No, es mía. Que va a ser... No, te la voy a prestar. Kai, tengo una sorpresa preparada para ti. Pronto ya no vamos a estar viviendo en esa casa. Vamos a ir a vivir a otro sitio que está súper, súper genial. Sí, pero todo el mundo te voy a prestar mis cosas de huevito. Es como de miel de mape o algo así. No me importa, es miel, me gusta. Pero parece huevito. ¿Te gustaría ir a ver el nuevo lugar donde vamos a ir a vivir? Sí. ¿Hay dinero ahí? No lo sé. Mira, esa te la voy a empaquetar acá, mira. Va a quedar súper bonito. ¿Ves? En rojo, por favor. No sé si hay ya rojo. A ver. En morado. En morado. Ten, toma. Entonces vamos a ese lugar, Kai, porque por el momento va a ser nuestra nueva casa. Ya que pues donde estamos ahorita casi no cabemos bien. Me tronó una costilla. Te voy a morir. Entonces vamos, sígueme. A ver, yo me voy a ir adelante. Si me saco, ¡ay, me atoré, espérate! Listo. A ver. Me atoré, me da el tambor de la costilla. Bueno, Kai, ya hemos llegado aquí. Estos van a ser nuestros dos departamentos. Porque pues esa casa ya está muy chiquita. ¿Por qué dos? Porque una, la casa estaba muy chiquita y compramos estos dos departamentos juntos. Ah, bueno. Entonces, ¿de quién es esta? Es de nosotros. Vamos a quitarle el signo de venta y esta es la señora que me vendió los dos departamentos. Buenas. Ahí se va a quedar ella con las cosas. Mira, aquí están las últimas cartas del último remitente. Uy, mira, timbra esto. ¿Cómo timbra la otra? Es timbre más chido este. ¿Cuál quieres ir a ver primero? Esta. ¿Esta? Sí. Bueno, pues mira, aquí tenemos una cocina, una cocina chiquita. Sí, de un único baño. Bueno, mira, si vienes por acá, aquí hay una camita arriba. Son puras armadas hechas bola. Cama. También tenemos esta súper computadora. Si vienes por acá, pues hay ropa aquí. Hola. No, me dijo que me podía quedar con todo lo que ya había ahí. Tenía que quitar la nieve y ya ponerte eso. Me dijo que esta casa la dejó la dueña anterior y que pues... Así como la dejó, la está vendiendo y pues la compré. ¿Cuánto nos costó? Eh, Kai, tenemos que conseguir un nuevo trabajo. No le puedo. Ahí pita. Mira, ven, ahora sígueme porque te voy a enseñar el otro. Ven, vamos. Corre, 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 corre. Que me sigas, corre. Yo floto en el espacio. Este lo están terminando de arreglar. Si te fijas, está un poquito vacío porque pues ese era el que estaba en venta junto con la otra habitación. ¿Cuál está, señor? Sí, están haciendo limpieza aquí, mira. ¿Qué le dejaste allá? ¿Oye? Mira, señor, se los dejan. Creo que le gustó. Creo que sí, se puso contento. Y este va a ser nuestro otro departamento. También altos los banquitos. Lo sé, apenas se alcanza. Lo bueno es que aquí, mira, nada más hago esto y ya subo en la vida real. Señor, si los lavamos en seco no se encogerán. Tal vez, tal vez. Mira, hay una foto de una cuchara aquí. Mira, aquí está. Nada más. Ese es Miquio Ramiro, don Cucharo. Y pues como puedes ver, este nada más tiene una cama y este balconcito. El otro tenía más camas. Mira, ven, sígueme. Espígame. Y pues este es el otro departamento. Este va a ser el departamento principal. Mira, aquí hay otras dos camas. Más camas para mí. Sí, pero aquí te digo que había más. Mira, aquí está una. Te vienes para acá. Yo no veo más camas. No, la otra sí tenía más camas. Yo miro al baño. Sí. Me gusta el baño. Este baño también está muy bonito. Pero ven, sígueme. Deja mi regalo ahí. Sí, ya lo puedes dejar aquí. ¿Qué encontré? No te lo presto. Acéptalo. Encontré algo raro aquí, mira. Aquí hay. Aquí arriba. No piques el botón, por favor. Vamos. Porque siempre picas el botón. ¿Qué pasó? Este es mi. Adiós. Caí, no, no, no. Cierra, Caí, no. Es mi lugar secreto. No, quiero ver bien qué es lo que hay aquí. A ver, hasta para allá. Ese es mi lugar secreto. Es la casita de alguien, mira, tiene un chocolate. ¿Y qué pasa si lo volvamos a picar? A ver, ¿y qué pasa si me metes? No te puedes meter en su casita y nosotros no cabemos ahí. Pero sí me puedo robar las cosas. Me robé el dueño. No, Caí, déjalo ahí. Ahora voy al baño. Caí. ¿Quieres planificar conmigo? Caí, tienes que dejarlo ahí. Pero es mío, yo me lo robé. Es su casa, déjalo ahí. Pero yo me lo vi robado. Así que, pues, Caí, ¿qué te parecen estos dos departamentos en los que vamos a vivir ahora? Después vamos a amueblar, terminal de amueblar este que está acá. Este. ¿Por qué te robaste mi baño? Este me gusta como está así amueblado, así que este lo podemos dejar así. No te oigo, te oigo en el baño. Digo que ese lo podemos dejar así amueblado. Ah, bueno. Me gusta el baño. Después lo amueblamos. A mí no me mueves el paño, así me gusta. Lo amueblamos. Mira, aquí podemos guardar otras cosas, puestos de dientes y así. Me pregunto si me subo al tercer escaloncito ese, ¿puedes hacer pipí desde ahí? Tal vez sí, yo digo que sí. Igual que el escaloncito te va a apagar la luz. Sí, a mí me gusta hacer el baño con el foco pajar. Bueno, entonces, ¿te ha gustado este nuevo sitio? Tenemos que ir a comprar ropa también. Tenemos que hacer un montón. No quiero, yo me quiero venir. Buenas noches. Tenemos que hacer un montón de cosas. Yo trabajo, tú haces lo demás. Ahí te va a apagar la luz y así. Descansa. Así que, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. No, 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 me suben. Dejen muchos likes si quieren más videos de Tocalife. 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 Y pronto nos estaremos mudando aquí en estos dos departamentos. Así que despierta. Ajá, ¿eh? Despídate conmigo. Adiós. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.